Música Ok, vale, si se preguntan por qué recientemente en mi canal no he tenido tantas actividades, por esta nueva ley que puso Nintendo acerca de su ley de copyright, esta ley que puso Nintendo acerca de su ley, claro que sí. Bueno, en la que se habla acerca de que cualquier imagen, música o audio en general, todo lo que tenga que ver con Nintendo, Nintendo reclama ese video como suyo y los ingresos que genera el video se elevan para Nintendo, y a los partners nos va más en feria porque nosotros somos los que sí ganamos dinero. Bueno, entonces me estaba temiendo de que pasara eso, y bueno, como recientemente en mi canal no he visto que me reclamen nada, pues estoy agradeciendo a Arceus, pero bueno. A mí es por eso de que no subí a Noslog tan cerca de la semana, porque ya lo tenía hecho la verdad, de hecho ahorita ya tengo grabada la parte 12 de Menoslog, y nada más falta que la edite, pero eso ya será más como por el miércoles o jueves, si es que si lo quiere la nueva ley. Pero bueno, ya comenzando con el tema, este, estamos otra vez en una poca actualización, y vamos a, a recuperar el tiempo perdido, porque la última vez que nos vimos todavía no salían nuevos Pokémon, nuevos Pokémon estos, Fletching, a Helioptile, a Go-Goat, y Yancham. Bueno, voy a hacer este cuadro de imagen más pequeñito, ahora bien, primero tenemos a Fletching, Fletching, que es Fletching, es, es lo que hasta el momento se considera como el ave de la generación. Fletching es tipo normal volador y puede aprender Nitrocarga, el pajarito me gusta mucho, lo voy a tener en mi equipo definitivamente, porque no sé, me gustó, la verdad. Bueno, después de Fletching tenemos a Go-Goat, Go-Goat es un Pokémon tipo hierba, y te puedes montar sobre él e ir por todas las ciudades y así. Y aprende un nuevo ataque que se llama Horn Lich, que ayuda a que, es como si usaras puño de drenaje, pero tipo hierba y, como si usaras puño de drenaje, pues, la, atacas al enemigo y la mitad de PS que, PS, no PS, la mitad de PS que le quites se van a tu salud. Ok, tenemos a Helioptile, Helioptile que es un tipo lagarto, es el primer Pokémon tipo eléctrico normal, o normal eléctrico, la verdad no sé. Es que también a veces cambian el orden de los tipos y así, pero bueno, es el primer tipo eléctrico y normal. Y aprende una cosa llamada Parábola, que, bueno, algo así, en la cual, ataca con un ataque eléctrico, obviamente. Y tenemos a Yancham, que es un pandito muy chiquito, tipo pelea. Y aquí va un chiste que me encontré por internet. Si ese pandita evoluciona a Po, al de Kung Fu Panda, será más dragón que Charizard, porque será el guerrero de dragón. Ok, y bueno, estos son los nuevos Pokémon que salieron recientemente. Abajo les voy a dejar el trailer que salió recientemente. Y les vengo con la euforia, que también ya conocen seguramente, de poder caminar en diagonal y de poder sentarse. Caminar en diagonal, de hecho, para... a mí no me mojo tanto, no así de... Oh, no manches, yo voy a caminar, blaah. No, este... porque yo ya caminaba en diagonal, ustedes saben mi historia de Dungeon. Y ya sé de que todos dirán, ay, es que no es el mismo Pokémon, es un Pokémon para... Para que te vuelvas una y para que andes en misiones y tal, 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 tal. Es Pokémon, ese es el caso. Ay, y bueno, creo que de hecho también puedes caminar en diagonal o en todas las direcciones en Pokémon XD. Kill of Thrones, el cual también ya lo tengo y está genial. Pero bueno, puedes sentarte después de tantas benditas horas de caminar. Eh... lo cual me parece muy bien, la verdad. Porque... porque no manches, o sea... Aparte de que ya había bancas, pero no te podías sentar, no había un movimiento en el que estuvieras parado y luego te sentaras. Ahora sí, sí está ese movimiento. Y... ok. Y sí, lo de sentar sí me pareció mejor que lo de caminar en diagonal. Pero bueno. Ahora bien, tenemos otros detalles que salieron recientemente. Le quiero dar gracias a Tomás Pablo Ávila Domínguez por hacer esta publicación en mi página de Facebook. La cual también se las voy a dejar en la descripción, claro que sí. Y bueno, ahora me dijo. Te vengo a compartir... Ay, carajo. Te vengo a compartir esta información que podría ser verdadera. Y bueno, aquí vienen diversas cosas las cuales les voy a platicar con mi opinión personal. Fairey será nuevo tipo, según él dice confirmado. Sus debilidades son veneno y acero. Es inmune a dragón y muy efectivo contra dragón. Es inmune a dragón y muy efectivo contra dragón. Ah... siniestro y pelea. Sus ataques son débiles ante fuego y psíquico. Y bueno, ah... Yo sigo... sigo con esto. Bueno, la verdad es de que ya... Lo que... Lo que dicen es que ya se confirmó. Pero yo... yo digo que no es cierto. Yo no he visto noticias acerca de eso. Solo vi de que recientemente hicieron en un Pokémon Smash una prueba para descubrir las debilidades de Sylveon. De Sylveon, ajá. Pero yo no creo que sea tipo Hada. ¿Por qué? Por la tabla que les mostré hace unas transmisiones pasadas. Porque resulta de que Jolteon, que es tipo eléctrico, es fuerte contra tipo... Contra el tipo de Sylveon. Y aquí en la... En la información que aquí nos dejó no dice nada de que sus debilidades sea tipo eléctrico. Solo dice que es veneno y acero. Pero no, no dice nada sobre eso. Entonces no, no, no creo que Sylveon sea tipo Hada. Pero el tipo Hada tal vez esté confirmado. Porque dicen de que Clifford, y Snobble, y... Y Magwil. Son, son ya tipo Hada. Cuando los traslades a tu versión X o Y. Pero bueno. Y ahí abajo nos dice que Sylveon es tipo Fade. Y el lugar no lo creo. Y bueno. Tenemos... Mewtwo tiene dos nuevas formas. No solo una. Ambas se activan vía ítems especiales. La forma que conocemos al momento es Mewtwo X. Esto tampoco lo creo mucho porque según la información oficial se llama Mewtwo forma despertar. Y de ahí sale el nombre de la película. Extreme Space Genesic and the Awakening of Mewtwo. El despertar de Mewtwo pues. El nombre en inglés del profesor es Profesor Patrace. Bueno, eso supongo que es cierto. Es por Profesor Patrace. Las evoluciones finales de los Pokémon iniciales serán tipo Fire Psychic, Grass Fighting y Water Dark. O sea, fuego... Fuego Psíquico. Bendito sea Arceus. Y arma peleable. Usaba un ataque tipo Volador y al carajo. Y Water Dark. Así como Carvana y Charpedo. O Crudon. También Crudon. Ok. Eh, que mostramos por acá. Algunos ataques serán de dos tipos. Eso la verdad me parece muy extraño. Porque nunca había pasado esto. Pero bueno. Dice, habrá un nuevo estilo de batalla en la que Pokémon tipo Flying y Pokémon que puedan levitar podrán participar. De esto no tengo mucha información y la verdad no creo que pasen. Pero bueno. Ahora sí estoy como Saito. Bueno. Y ahora dice... Podrás ver los EBS o EBS, como se conoce en español. De los Pokémon en un determinado lugar en el juego. Podrás aumentar los EBS a través de minijuegos. Llevarás unas dos horas a aumentar al máximo sus estadísticas correctas. Y bueno. Los EBS yo la verdad es que no soy muy fan o no soy muy detallista acerca de los EBS. Pero creo que son los puntos de esfuerzo. No sé si sean cosas diferentes. Pero bueno. Y aquí dice que, bueno, como ya se los dije, puedes cambiar en diagonal, puedes en tarte, etc. Y por cierto, el mapa de la región de Kalos los voy a volver a dejar acá. Como acá, no sé. Creo que acá. Bueno, donde sea. Los voy a dejar y como ven tiene una forma de estrella. Estrella, algo así. Pero dicen de que está basado en Francia también. Entonces es Estrellancia o qué es. No sé. La verdad. Pero bueno. Tenemos una tabla en la que se comparan a veces los lugares de Francia con los lugares que se han mostrado hasta ahora. Y así. Pero la verdad es que no sé dónde se quedó. Pero bueno. Tal vez cuando la encuentre se las deje en la descripción. Acá abajo. Y bueno. Creo que es todo por el momento. Y creo que... Sí, creo que es todo. Así que recuerden que si no hago videos no es que estoy muerto. Si estoy muerto les dejaré un bulletin. Ok. No, si estoy muerto es porque en serio ya dentro de dos o tres meses no se como. Pero en serio tengo que tener precaución con estas cosas de la política de Nintendo. Porque si se dan cuenta tres cuartos de mi canal son de Pokémon. Eso no me favorece mucho. Pero bueno. Así que esto es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse. Darle like a este video. Puntuar. ¿Qué les pareció? Ver la trivia. Unirse a mi página de Facebook. Y nos veremos en la siguiente Pokéactualización. Y despido de te. Squirtle. 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 Y squirtle. Y squirtle otra vez. Adiós. We'll be right back. Gracias por ver el video.